Déjame terminar la oración, no, 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 no. Estamos con Leonardo Murolo e Ignacio del Piso. ¿Piso así? ¿Piso? ¿O tengo que marcar la Z? Soy del Piso. Del Piso. Ok, estamos, bueno, ya lo digo. Llegaron y la charla para nosotros es bastante intensa porque son cosas también del día a día la que vamos a charlar de también muchos hacen a nuestra profesión, como ver las nuevas tecnologías, ver los influencers, las redes, las tendencias, cultura pop. Es básicamente la categoría, estuve leyendo un poquito acerca del libro y también, bueno, van a presentar acá un posgrado, un curso de posgrado y también de actualización acá, Resistencia. Pero bueno, está, une, la une nos une. Mira, con reproches. Sí, ya empezaron los reproches, pero bueno, primero que nada. Cualquier cosa que me haga cruzar el puente para mí un motivo de reproche. Primero que nada, gracias por estar acá. Porque está bueno discutir un poquito de esto. A veces a uno le parece muy lejano, pero te pones a hablar y te das cuenta que nos cruza a todos. Digo, en el día a día. Así que entiendo que un poco por eso también nació su interés en esto y un poco por eso también la necesidad de este posgrado puntual. Digo, no sé cómo lo planificaron, cómo lo piensan desarrollar. Sí, bueno, hace muchos años estudiamos estas cuestiones desde la licenciatura en comunicación social, los estudios de posgrado, becas, investigación en la universidad. Venimos de la Universidad Nacional de Quilmes, allá cerca de Buenos Aires. Y los planteos que siempre hacemos alrededor de la comunicación digital es estar pensando la contemporaneidad. Es eso que nos va corriendo detrás y que merece una reflexión en el momento. Y desde pensar los consumos audiovisuales en plataformas, las series o la música también en plataformas, un nuevo star system, un nuevo sistema de estrellas alrededor de las juventudes, también a pensar la comunicación política, la fake news, la posverdad, el ciberactivismo, la cancelación. Esas formas de relacionarnos en la contemporaneidad de las redes abre cada una de ellas un debate posible porque hay visiones encontradas, además de que haya muchas cosas para leer, hay textos, hay formas de abordarlo académicamente, la sociedad, el periodismo, los jóvenes, tienen mucho para decir sobre eso y nosotros queremos debatir en esos espacios. Uno puede ser un curso de posgrado en una universidad, otro puede ser venir acá a la radio y dialogar con ustedes y con quienes nos estén escuchando. Vos sabés que a mí me parece interesante esto por el hecho de que entiendo que hay un ejercicio casi obligatorio y natural de abstraerte un poquito de todo lo que te está pasando para pensar algo que continúa pasando. Digo, o sea, no estamos analizando un fenómeno que data de 50, 60 años atrás, sino es algo que todos los estamos viviendo. Todos estamos consumiendo de forma distinta y nos vamos adaptando a ese consumo, todos nos relacionamos con la tecnología o con lo que nos pasa de manera distinta y abstraerse un poquito de eso, imagino que no debe ser fácil tampoco. No, no solo que no es fácil, sino que es muy desafiante poder intentar hacer algún tipo de separación entre un análisis conceptual y demás de nuestras biografías personales. Digo, todos nosotros y todas nosotras producimos contenido, consumimos contenidos, construimos el campo de lo simbólico, nos manifestamos en redes sociales, tenemos algo para decir y tenemos hoy en día muchos dispositivos técnicos que posibilitan que lo hagamos. A partir de ahí se abre un escenario que tiene muchísimo que ver con características de medios tradicionales, la radio, la tele, el diario, pero también con muchísimas novedades, con situaciones que hasta hace muy poco tiempo eran inéditas y hoy por hoy nos acostumbramos a que sean parte de nuestro cotidiano y en ese cruce creemos que, como decía Leo, hay mucho para decir, no solamente en relación a los medios, sino sobre todo cómo nos vinculamos los usuarios y las usuarias. Que creo que es lo más complejo. Digo, que quizás hoy por ahí la tecnología te ayuda a entender un poquito más porque te da estadísticas, te especifica un poco mejor cómo consume, quién, cuándo, dónde y eso ayuda un poquito al análisis, pero también es cierto que, por ahí digo, formar parte de una comunidad que es, si se quiere, virtual, porque no estamos todos juntos sentados alrededor de la tele, pero sí podemos estar todos en el mismo momento, en todos lados del mundo, viendo el mismo capítulo de una serie. Digo, es lo interesante también. Entender que esas distancias que antes eran fundamentales, hoy no lo son tanto, pero siguen indicando cosas. Digo, eso es lo que por ahí me llama la atención de todo esto. Es clave lo que decís porque datos hay alrededor de los usos de las tecnologías. Sabemos que hay mil millones de perfiles de tales redes sociales, de Facebook o de Instagram, un poco menos de Twitter, un poco menos de TikTok quizás. Entonces, bueno, hay datos que te pueden dar alguna información. Decís, bueno, mucha gente los usa, el entretenimiento tiene que estar ahí, la comunicación tiene que estar ahí, los medios de comunicación tienen que tener su base también en las redes sociales y la política, por ejemplo, también hacer campaña en esos lugares. Pero el trabajo fino de ir a ver qué hacen las audiencias ahí parece más cualitativo, es más difícil de acceder. Y te vas dando cuenta cuando reconoces prácticas. Dices, bueno, empiezan a existir influencers que le hablan de igual a igual a determinadas generaciones, mostrándoles algo que saben, pero también bajándoles línea y proponiéndoles productos y servicios que compren. O determinado político que en televisión habla en un registro, pero en redes sociales, en cámara vertical, en 15 segundos, habla en otro registro que nada que ver. Y ahí se percibe que está interpelando a pides de 16 años, por ejemplo, que votan, en nuestro país votan. Entonces, ahí vas viendo que son prácticas, son los e-sports, hablábamos un poco antes. Eso que quizás una cultura adulta puede decir, bueno, están ahí jugando videojuegos, en lugar de patear una pelota están con un joystick. Y ahí todo un universo simbólico de hablar con otras personas que quizás no conocés, que están en otra parte del mundo, que están jugando con voz a la vez, que actualizan otros saberes. Lo fino, lo cualitativo de ir a preguntarle generalmente a las juventudes, pero no necesariamente qué hacen con las tecnologías, abre otra pantalla, otro mundo. La cuestión del gaming me parece súper interesante porque es como una de las comunidades que están, la veo por lo menos más asentada, hablábamos con un jugador de Age of Empires que estuvieron en el Mundial y decía, nos conocemos todos. Y de repente entró gente al stream y de acá, de corrientes, ¡eh! Le están entrevistando al gordo. Y luego, ¿y dónde lo conocés? Y no, jugamos Age of Empires. O sea, hay una comunidad alrededor de un juego que de repente utiliza otras plataformas, Discord, la más normal, pero que está súper unida, que no es, bueno, sí, juego acá, Candy Crush. No, tenemos como una relación súper profunda alrededor de un juego. Sí, y eso también tiene que ver con un desarrollo que se ha dado históricamente desde la publicación del Pong por Atari, esos dos barritas que creabas un videojuego que tenías que pasar la pelotita de un lado a otro hasta nuestra contemporaneidad en la cual primero jugábamos solos y solas a videojuegos, luego conectados a un dispositivo pero con un otro al lado y podíamos competir compartiendo la presencialidad, como decías vos recién, pero en un escenario virtual y a partir de la popularización de internet la posibilidad de los juegos en rol que se propusieron como muy modernos pero retomaban la tradición de los juegos de mesa, algo completa y eminentemente analógico vinculado con lo lúdico y así empezaron. La particularidad que vos mencionas con esta idea de L-Gaming, los gamers, las gamers, bueno, como decía Leo recién, hay un nuevo sujeto en el campo de la comunicación, de los videojuegos, de lo lúdico en el cual hay personas que se autoperciben y se identifican como alguien que juega. Yo puedo jugar videojuegos de vez en cuando y no me defino como un gamer. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que se dedica, que entrena, que forma comunidades, que tiene también la posibilidad de ser influencer porque no solo se juega sino que se streamea lo que se juega? Exacto. En ese sentido nuevamente vemos un desarrollo de algún tipo de técnica pero que dependiendo de los usos y apropiaciones que tienen los usuarios y las usuarias va tomando diversas formas que en la ingeniería y la realización técnica no tenían por qué ser así. También incluso digo en estos últimos años sobre todo desde el mundo del periodismo estaba este debate como de el streamer que tiene 600, 700 mil personas que los ven todos los días algo que capaz hoy un periodista no tenga no tenga esa herramienta quizás de llegar a tanta gente simultáneamente y el hecho de por ejemplo y traigo el caso de Gustavo López porque me parece muy paradigmático en su disputa con Ibai de por qué a él le atendía el Kun Agüero y a Gustavo López no le atendía el Kun Agüero digo porque creo que también hay algo que está cambiando ahí en la manera de hacer de comunicar de contar de llevar adelante prácticas que para nosotros son normales y hoy es completamente distinto digo hoy como decía recién Ignacio esto de estar sentados dos, tres horas que me pasa a mí ver a alguien que está jugando o alguien que te está contando algo como puede ser Davos Eneise por ejemplo que vos decís un loquito de boca como cualquiera de nosotros o algún streamer que esté vinculado a River a ver si a usted le copa un poquito más pasaron esa puerta y son de boca digo pasa esto que uno busca por ahí la conexión más allá de lo que pueda llegar a ver sino también con lo que te puedan llegar a transmitir y que quizás el periodismo en esto de buscar la objetividad siempre y enmascararse en eso no te lo da y uno quiere que te digan las cosas sin vuelta digo a mí me gusta este porque está bien porque está mal pero yo te banco o no te banco pero por eso te sigo digo esa transparencia que hoy te da el streaming no te la da otra herramienta o por lo menos es la percepción que tengo si hay algo clave ahí de esto de ir al extremo de decir la objetividad en el periodista o ciertos talentos en el star system en el sistema de estrellas o ciertas formas o en posturas de habitar la vida de los modelos nombro estas tres figuras de los medios porque son bien del siglo XX y que en el influencer están digo está aquel que tiene cierta habilidad y nos gusta y es nuestro ídolo como en el siglo XX nosotros nos gustaban actores, actrices, cantantes etcétera tienen algo de eso nos gustan como cocina paulina o como hace humor no sé Martín Garabal yo nombro más o menos siempre los mismos porque son como figuras relevantes o como jugaba videojuegos Coscu que ahora hace otras cosas pero digo eso también está esa idea del modelo la modelo de la década de los 80-90 que nos mostraba productos y servicios que queríamos tener porque el influencer en el medio de su alocución hace suspensiones narrativas y nos muestra productos su rol fue cambiando mucho en un momento como dice su palabra era alguien que influía en determinadas cuestiones temas y ahora no solo que influye sino que en el medio te mete un chivo todos me preguntaron por mi casino exacto o me llegaron dos de este teléfono unos para mí y el otro para ustedes lo voy a sortear o cosas mucho más ridículas como puede ser no sé o más orgánicas qué sé yo tener una remera puesta de la misma marca siempre y vos decís che está buena la remera y te lo está vendiendo sin decirte que te lo está vendiendo por reiteración entonces ahí tenés la suma de alguien que sabe hacer algo y por eso te gusta un modelo o esa figura que lo hace mucho más subliminal y la tercera cuestión es el líder de opinión que para los medios tradicionales era el periodista o el político sentado bajando línea o proponiendo militancias o que lo voten o la fuente la fuente ahí en vivo y eso también lo son porque muchas veces quienes estamos viendo hablar de videojuegos o de cocina o de humor también se posiciona políticamente no necesariamente con un candidato o una candidata sino ante algo que esté debatiendo la sociedad puede ser el feminismo el ambientalismo la derecha y la izquierda no importa qué pero sucede con Paulina que la vuelvo a nombrar sucede con Alispósito sucede con Junagüero incluso los reclamos de la gente por no tomar posiciones políticas frente a determinados temas también también sucede algunos qué pasa que no dijo nada de esto que está hablando toda la sociedad y tenés cierta decía el tío de Peter Parker que si tenés un gran poder tenés una responsabilidad tenés 30 millones de seguidores vuelvo a mencionar Agüero tenés 30 millones de seguidores impacta fuertemente si vos pedís dolarizar el país aunque vos no seas un referente de la economía tenés una generación que te sigue hace 20 años incluso lo que pasó con las cosas que no llegaban por AFIP claro justamente por eso de la dolarización él hacía el ejemplo de que estuvo como 7-8 meses trabajando toda la ropa de crew pero incluso después salieron a hacer un video de esto es lo que pasa con las cosas que no no llegan a su lugar así de mucho tiene peso el Kunagüero desde su stream claro y en esas suspensiones de de lo que deberían estar bueno en principio lo que uno creería que están haciendo que es bueno el Kunagüero es deportista físico ahora deportista virtual o sea va a hablar sobre deportes va a hablar sobre stream va a hablar bueno a veces habla sobre dolarizar la economía a veces habla sobre el impuesto no hay que pagar impuestos a las grandes fortunas a veces dice al final las vacunas no sirven para nada en el medio de una pandemia entonces si ilvanamos esos pequeños y breves comentarios a lo largo de lo que ya podemos mencionar como una trayectoria bueno ahí vamos a poder sin mucho sin investigar demasiado ver una fuerte posicionamiento en relación a los grandes temas por más que no se manifiesten constantemente de la misma forma claro por más que no sea hoy me manifiesto sobre esto no es un editorial como hacen los periodistas cuando comienzan su programa por supuesto que no es eso no es Pagni digamos no es Pagni pero encontramos estas tres figuras encontramos al líder de opinión una suerte de modelo porque también nos dicen cómo tener el pelo cómo vestirnos y unas habilidades que son ineludibles un tipo con total talento el que estamos mencionando y los demás también los que están sobre la mesa como influencers no lo siguen porque sí claro y cómo este tema de la cultura digital la cultura o lo que hoy puede ser cultura pop porque entiendo que también lo digital termina siendo popular porque lo digital nos cruza todo el mundo tengas o no un mejor teléfono celular digo tenés acceso a un montón de cosas hoy este cómo lo vienen viendo digo cómo vienen viendo esa integración que hoy es transversal a todos lo hablábamos hace un ratito digo hoy el político se nutre de TikTok la policía del Chaco tiene una cuenta de TikTok claro la policía de Córdoba también y ayer celebró el nuevo aniversario a la policía del Chaco digo esas comunicaciones que antes eran una cartita o un mail o una publicación oficial hoy se hace todo a través de redes sociales bueno es muy interesante pensar el concepto de la cultura pop en sentido amplio la cultura popular y masiva históricamente ha sido vista por te voy a pedir un mate aunque sea un mate bostero te lo voy a pedir igual que me esté abogando lo vas a tomar con más gusto es mucho lo que está pasando estamos haciendo un conclave de cuadros de fútbol pero rivales no enemigos exactamente exactamente aparte ahí tenés el Diego que es donde conclovamos todos no como te comentaba gracias muy rico el mate bostero hay que decir todo la cultura popular y masiva decía ha sido históricamente vista por ciertos sectores de la academia o de la crítica cultural o incluso del periodismo bueno con cierto desdén en relación a bueno los grandes exponentes de la cultura institucionalizada de las sociedades en los distintos momentos históricos con Leo venimos trabajando desde hace mucho tiempo desde la academia y también como sujetos intervinientes de la cultura popular y masiva porque nos parece un gesto como emancipatorio de la grande mayoría de poder expresarse producir circular sentido y demás en ese sentido los procesos que son eminentemente digitales pero como hablamos tienen una raíz en prácticas tradicionales históricas y en las que se comparten espacios físicos digo acá estamos saliendo por stream pero esto nos deja de ser un hermoso estudio de radio y pueden convivir esas dos cosas vemos que es algo que sigue siendo un escenario amplio para en principio todos y todas después claro hay distintos grados de institucionalidad distintos grados de alfabetización en el uso de los nuevos dispositivos hay ciertas cuestiones que siguen siendo muy marcadas en lo digital vos mencionabas este sisma periodismo tradicional con Gustavo López o Ibai bueno hay alguien que trata bien al entrevistado y alguien que no volviendo a las bases de la vinculación más germinal hasta más humana si querés exactamente que pasa sin romantizar porque también hay muchísima violencia muchísima simetría hay tremendos actos de racismo machismo xenofobia en las redes sociales en principio son un escenario que el acceso en sentido amplio parecería que es mucho más amplio que tener un programa de tele tener un canal de radio tener un diario acá no estuvieron que invitar para venir no podemos pasar por la puerta metamos a la radio en el micrófono es cierto exacto en ese sentido bueno se proponen como escenarios no usamos la palabra más democráticos no usamos la palabra más diversos pero sí en principio más populares escenarios muy interesantes para que expresiones de la cultura popular y masiva puedan desarrollarse y bueno a partir de allí sí quizás una fuerza policial tenga un perfil de TikTok es lo más adecuado se sostendrá en el tiempo está obligado a tener un perfil de TikTok solo porque la plataforma existe bueno esas son decisiones que cada institución irá tomando y con el paso del tiempo lo veremos porque esto así no deja de ser sumamente novedoso a mí me divierten mucho los perfiles sí depende mucho de los usos a veces decimos bueno los asesores de los políticos que les dicen hay que estar en todos lados bueno a veces hay que llevar un discurso diferencial a cada lugar sin traicionar lo que uno quiere decir porque hay una base electoral hay una ideología hay un plan de gobierno cuando uno es candidato y no hay que ir a decir solamente lo que otros quieren escuchar digo eso a diferencia de comunicación es el marketing la comunicación plantea cómo decir lo que querés decir y el marketing plantearía bueno qué quieren escuchar de mí y vamos a ver cómo lo digo al revés me interesa esto de la cultura de la cancelación justamente ayer Disney sacó una intro de una nueva lo que esperan ya no sé si va a ser una serie que se llama Oye Primos subieron una intro ya está súper cancelada porque Oye Primos primero entramos por el lado del lenguaje Oye Primos está mal dicho es Oigan Primos Oye Primos y hubo reclamos a los creadores y a los guionistas y fue como latino vos no te voy a hablar está bien lo que yo puse pum bajaron de Instagram bajaron de Twitter lo bajaron en Youtube donde cosecha una enorme cantidad de dislike ¿Cómo funciona la cultura de la cancelación en redes? Es un temazo es un universo porque como está sucediendo esto que decíamos antes tenemos que pensar algo que está sucediendo que no sabemos hacia dónde va tampoco y es como tratar de explicar el fuego en el medio de un incendio y es muy difícil inclusive en el aula ya sea en un curso de posgrado donde venimos reflexionando estas cuestiones por algo vienen a un curso de posgrado con estas temáticas o en grado estudiantes de comunicación que miran muchas otras cosas generan una síntesis o una respuesta posible ¿por qué? porque vos tenés esta idea que primero se plantea como una cultura a nosotros nos gusta más graficarlo como una práctica la cancelación una cultura es como algo mucho más amplio pensar que toda una sociedad está detrás de determinadas prácticas es mucho pero que tiene sus sus aristas pensar primero esto existía en la presencialidad sí tenía la forma del escrache y el boicot señalar a alguien porque hacía algo porque decía algo porque pensaba de alguna manera algunas formas políticas de la década de los 80 y 90 que nosotros podríamos inclusive adherir que tenía que ver con la irrupción de hijos en el ámbito público y escrachar a genocidas que estaban impunes porque no había leyes vigentes que los pudieran enjuiciar y era señalar acá vive o señalar en este restaurante está comiendo una persona que hizo estas cosas hace dos décadas y vos estás sentado al lado ese escrache con tanta carga política histórica se diluye si nosotros estamos señalando a alguien porque va a votar a una persona porque opinó tal cosa porque le gusta algo que a nosotros no nos gusta por lo cual si vamos hacia correr los límites de qué es lo que señalamos qué es lo que escrachamos perdemos perspectiva histórica y nos ponemos en cierto poder de policía que podríamos pensarlo también como una lógica propia del mercado del sistema capitalista que es la del descarte la de señalar a otros y descartarlos de intercambiarlos ahora bien también estamos ante momentos donde hemos asimilado algunas ideas como las que nos enseñó el feminismo que lo personal es político y nos hace ruido que tengamos ídolos que en lo personal son violentos por ejemplo están enjuiciados y condenados por violencia de género y tenemos que gritar sus goles el domingo eso hace ruido está bueno que esté el debate respuesta síntesis es difícil o un actor que nos encanta temporada 1 a temporada 5 en las 6 no está y tiene que cerrar la serie sin el protagonista porque algunas cuestiones que tienen que ver hay quienes dirán la vida personal pero lo personal es político qué pasa con eso o un cantante que nos encanta el máximo exponente en tal género y algunos dichos algunos posicionamientos estoy pensando en Ricardo Diorio algunos posicionamientos incluso lo pensás y decís Michael Jackson con todo lo que hay detrás de Michael Jackson y lo que fue para su género respuesta sobre eso muy difícil hay bibliografías sobre esto hay un libro de una autora que se formó con Pierre Bourdieu con un gran sociólogo francés que se llama ¿se puede separar obra de artista? y no hay sintesis es la gran pregunta y no hay respuesta hoy estamos transitando a la tercera década del siglo XXI con un problema que aparece si bien era presencial ya aparece en los últimos años como una posibilidad de que escrachamos que no que bloqueamos que dejamos de seguir que boicoteamos también no comprarle entradas a alguien no comprarle los discos a alguien no gritar los goles de alguien es boicotear su trabajo también respuestas están por construirse pero el debate hay que darlo retomando esto de la cultura pop digo el meme puede ser el gran producto o el gran como código que nos une por ahí entiendo que el meme también para que sea entendido tenemos que manejar todo un mismo código para que tenga significado para que nos haga reír para que nos haga llorar etcétera pero digo puede ser la gran manifestación de esta cultura pop digital creo que el meme es un elemento comunicacional que se va a estudiar en los libros de historia dentro de no mucho tiempo digo es fundamental en la forma en que nos comunicamos que nuevamente no se trata de un fenómeno eminentemente digital sino que viene del arte callejero y un humor gráfico completamente analógico incluso el nombre meme viene de la memética que es a partir de la genética y la reproducción de las cadenas de células y demás viene de otras disciplinas exacto que en el campo de la comunicación en general y la comunicación digital en particular se toma esa tradición para nomenclaturar a esta imagen fija que circula en redes sociales hereditaria de ese humor callejero político contestatario que incluso tuvo picos de popularidad durante la segunda guerra mundial por ejemplo en ese sentido es muy interesante pensar lo que decís en tanto y en cuanto es bueno el meme es lo que todos entienden o todos nos reímos ahí ya tenemos que hablar de distintos niveles de matices y posibilidades de profundización como hablamos hace un ratito en la cuestión del acceso la cuestión de las alfabetizaciones digitales bueno vuelven a ser claves también para algo que en principio parecería banal superfluo hasta que nos puede pasar de nosotros y nosotras convertirnos en un meme que puede ser una pesadilla a ver yo imagino que le pasará a cada uno tener un sticker que le hayan hecho en mayor o menor medida con esa frase que repetís mucho te hacen el sticker o te mandan un whatsapp y es un sticker tuyo y decís pará ¿en qué momento me convertí en un sticker? ¿cuándo? ¿cuándo? ¿sabés que el meme es una síntesis posible de muchas narrativas de las redes es privilegiado en el momento histórico actual ¿por qué? porque tiene la idea de lo breve y lo efímero que también tiene la selfie que dentro de un rato ya no sirve la sacamos ahora la publicamos ahora el tweet dentro de un rato viene otro lo noticiable tiene lo noticiable del tweet o sea dentro de un rato deja existir tiene humor que siempre nos despierta en la miscelánea de las redes esto de escrolear te quedás con el humor antes que con otras cosas es interesante ese fenómeno ¿no? de que por ahí a lo que puede ser un contenido como más serio en las redes digo más serio más actual más político más de nuestra realidad por ahí no le damos tanta bola pero ves algo que te hace reír y es impresionante como eso se viraliza se comparte se likea digo también habla un poquito del contexto en el que estamos y además hay algo apasionante que es desconocemos su autoría y ahí pone en jaque otra discusión del campo que es bueno de quién es la autoría de las producciones en el campo del arte en el campo de la comunicación en el campo de las reflexiones por ejemplo periodísticas y demás a veces estamos pensando a ver qué comento esto para ser divertido interesante inteligente queremos ser todos 140 caracteres y de repente lo que más circula es un meme del cual desconocemos su autoría y además no nos subestima es eso que nos busca que lo comprendamos instantáneamente y que digamos mirá mirá qué hizo esto qué capo qué hizo esto y es un humor que a veces apela a cierto capital cultural o es saber qué pasó hoy haber escuchado la radio y saber qué pasó hoy o conocer de los Simpsons o haber visto todo Game of Thrones o saber el partido de ayer como terminó o qué dijo el presidente hoy a la mañana hay que saber para comprenderlo estar informado por lo cual no nos subestima hay cierto capital cultural dando vueltas y es irónico es un humor un poco más sagaz que el humor naif de los youtubers o es un humor un poquito si hacemos un paralelismo puede ser hasta nuestro humor gráfico del diario digo en su momento el humor político dentro de mi tesis que no fue y no será parece sobre Mimes no, ahí te interrumpimos esa tesis va a ser y va a estar buenísimo esa es la proje no sé ahí está estancada hace 3 años cálculo me parece muy interesante esto de lo que pasa y cómo nos informamos con el meme de ver un meme y tener que ir a informarme si no sabés tenés que tratar es lo que pasa mucho que tiene además como un nivel un poco más alto de cuáles son los elementos que agrega para hacerlo actual y es como che no entiendo el meme de Eameo tengo que ir a buscar algo es que recomponer recomponer la información para comprenderlo pasó la otra vez con el que hicieron cuando Macri había dicho que él en la noche era Batman y los chicos de Eameo hicieron un meme con el logo de Batman el murciélago con dos orejitas y una cola chiquita como un gato ¿por qué es esto? claro sigo escroeleando veo la declaración de Macri y dije acá está el meme de Eameo volví y ahí es como que me cerró todo por ejemplo algunos representantes del colectivo Eameo visitaron la Universidad de Quilmes hace unos años es un colectivo de personas que no les conocemos sus identidades máscaras los anónimos exactamente sabemos que son Eameo y bueno hablamos de humor gráfico de una generación que utiliza las redes asiduamente y demás pero sabemos que Eameo ha tenido que pedir disculpas por alguna de sus publicaciones por ejemplo en el caso de una situación de violencia de género sufrida por Zulma Lovato recuerdo la mediática Zulma Lovato y ellos hicieron un meme que después ellos mismos también dijeron nos equivocamos pedimos disculpas digo también ver como en un campo que pareciera que está todo permitido bueno también no tenemos manuales de estilos no tenemos manuales de ética no tenemos derecho a réplica no tenemos fe de ratas cuestiones vinculadas a la comunicación tradicional mediática pero empiezan a haber movimientos que pueden ser desde los propios colectivos realizadores o también de sus audiencias estamos hablando de todos modos de uno de los pocos espacios de memes populares que tienen firma por eso pueden salir a pedir disculpas hemos visto cuestiones que son muy ofensivas y nadie podría salir a pedir disculpas porque no sabemos quién lo produjo a mí me parece interesante que entiendo también forma parte de esta práctica de cancelación digo la cuestión de el bloqueo desbloqueo te silencio no te silencio no te silencio pero no te dejo que veas mis historias digo hay como algo también muy complejo ahí ahí es en lo interpersonal ya no es en lo masivo de una persona famosa que tiene 700.000 seguidores y le estamos perjudicando su obra de teatro del fin de semana de nadie le compra las entradas no digo existen esos boicots en lo interpersonal había teorías de la comunicación de la década del 60 el interaccionismo simbólico decía bueno entre las relaciones sociales existen ciertas censuras la primera es el chisme y es cierto porque tenemos un grupo de amigos y si no vino fulano y empezamos a sacarle mano a fulano algo ya se rompió con esa persona o los grupos de whatsapp tenemos un grupo con algunos y otro grupo somos un poquito menos y es para hablar de los que no están digamos o para que no vaya quien está en el otro grupo me pasa con un grupo de fútbol jugamos todos los sábados alguno el jueves y nos van lo mismo que van los sábados ahí digamos que no no es ofensivo para los que no están es para arreglar y ordenar organizarse pero en otros casos no y vos decís algo se rompió ahí y decís bueno algo se rompió ahí está el chisme hablamos del que no vino porque si no entre amigos no se deberían permitir che no digas eso de mi amigo aunque no esté presente y la otra cuestión es retirar el saludo que para estas teorías de la comunicación para el interaccionismo simbólico es la muerte social retirar el saludo es totalmente analógico todos tenemos a quien le hemos retirado la gente está en pareja 8 años y le pasa que no existe te pasa por al lado entonces vos decís retirar el saludo es bloquear es que no te aparezca la foto en whatsapp menos mal Black Mirror lo trabajó muy bien se veían con gente en la calle y no le veían el rostro la tierra no lo trabajó bien no veías a esa persona lo bloquearon al punto también hay algo que es incluso creo ya una cuestión más de esta nueva generación de que muchas veces lo que se dice se dice por whatsapp y cuando te juntás y hablas no te lo dicen es como que ya lo hablamos por whatsapp ya no hace falta que yo te lo diga y es como que un poquito esa relación también interpersonal y eso que importa mucho el decir como lo decís porque yo te estoy leyendo no estoy viendo como me lo estás diciendo con qué tono con qué lenguaje corporal eso me parece como un nivel muy grave hablamos por acá ¿querés contarnos algo? claro ¿querés abrir la sesión? por un tweet el tweet de las chicas ¿se acuerdan que lo habíamos pasado? de que le manda un escrito buen día un poema exactamente lo deja por whatsapp y está diciendo que tuvo el valor de escribir todo eso y que fue corajuda no sos corajuda estás dejando a alguien por whatsapp no y además hay un ruido en la comunicación porque la otra persona no la entendió no entendió nada no entendió nada no entendió nada no era necesario ese cafecito un poema claro de vuelta es interesante pensar que la disponibilidad de las herramientas técnicas no necesariamente nos conduzcan ni mucho menos a prácticas sociales somos los usuarios las usuarias quienes decidimos qué hacer con eso quienes definimos cómo exactamente y como decía Leo recién lo estamos haciendo en un presente continuo en el cual todavía no está definido de qué forma vamos a dejar a alguien por whatsapp si no podemos ver nuestros movimientos nuestro lenguaje corporal si no podemos mirarnos a los ojos el reescuchar nuestro ritmo a la respiración un montón de cuestiones vinculadas a la comunicación personal podemos decir romántica o no en este caso que son fundamentales a la hora de conectarse enamorarse gustar llamémoslo como querramos de un otro de una otra y en ese sentido también creo que se puede relacionar con lo que comentaba Leo de la idea de la llamada en algún momento ideósfera nosotros bloqueamos en redes a los que no piensan como uno si no voy a me guste yo voto a tal partido solamente sigo su página de Facebook a sus perfiles en Twitter en Instagram reposteo todas sus historias me empiezo a vincular con militantes de ese partido político y porque coincidimos nos me gusteamos cosas y demás no con todos los demás a los otros no los quiero ver me hacen mal los cancelo los bloqueo los censuro no dejo que me vean en mis redes me armo mejores amigos para hablar mal de ellos bueno paradójicamente en un escenario que tenemos la posibilidad técnica de acceder a cada vez más información nos encerramos en nosotros mismos en nosotras mismas y los espacios de aprendizaje intercambio y quizás creación y crecimiento colectivo por llamarlo de alguna manera se ven armados seguimos confirmando lo que pensamos hay como una suerte de busco mi misma idea porque no y eso mismo el algoritmo es lo que te permite seguir replicando el algoritmo termina colaborando en este refuerzo de tu ideología incluso hoy por lo menos lo que yo noto es que ya no hace falta el like o sea con solo ver algo sin ni siquiera interactuar con eso que estás viendo ya el algoritmo te lo va dando vos viste más de 10 segundos te lo da entonces antes por ejemplo primabas si te gustabas si compartías si lo guardabas hoy ya con mirarlo solamente el algoritmo empieza a de alguna manera sugerirte que lo sigas viendo o que sigas viendo algo similar hasta eso hay cambiado hay que marear los algoritmos hay que escuchar Iron Maiden y el chaqueño para decirlo exactamente chaqueño Maiden porque si 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 porque eso nos va a permitir tener una dieta incluso pensándolo en consumos culturales tenemos que hacer una curaduría de los servicios de streaming es menester que se popularice y que se democratice el concepto de curaduría y que podamos pensar bueno por qué veo las películas que veo en las plataformas que tengo por qué escucho las canciones que escucho en Spotify y no escucho otras porque bueno justamente ya no vamos a las bateas a elegir discos o nos paramos en la cartelera de un cine que parecía algo muchísimo más acotado o a un videoclub que teníamos para elegir de repente 200 títulos ahora el top 10 el top 10 lo que es popular en tu país los top 50 lo más reproducido y al día siguiente no te acordás que viste esa película hasta hace no tanto tiempo ver una película era una es sigue siendo una experiencia trascendental y eso no es de nada imaginate en su momento tomarte el tiempo de ir una, dos horas mirar leer la contratapa y decirte qué trata esto quién está quién no está che te alquilo por cuánto y no mirá ya está alquilada pucha y bueno ahora tengo que elegir otra cosa o reservámela para el fin de semana y era lunes recién y vos tenés que pensar ya qué es lo que vas a ver es como que también eso fue variando mucho ahora pasamos mucho tiempo viendo qué ver sí me pasa a mí lo decía esta mañana me pasa un montón yo me cuesta mucho elegir qué veo estoy una hora 40 minutos a veces más tratando de decidir qué vi y cuando me decido a ver ya me di cuenta que se me fue el tiempo que tenía para ver sí o lo ves 10 minutos si no te gusta y demás lo que estábamos hablando antes se llama tiene un nombre ahí con algunos autores y demás que es sesgo de confirmación ustedes saben esto es ir a buscar aquello que a nosotros nos convence lo que ya sabemos los medios de comunicación no nos informan sino nos conforman decía Ignacio Ramoneto nos conforman entonces vamos a buscar lo que ya pensamos y elegimos esos comunicadores que tienen determinado éxito y en el prime time de los canales de 24 horas ya están medio como evidenciados qué piensan claro hay una comunicadora ahí destilando mucho odio en el prime time y hay mucha gente buscándola para escuchar que diga eso que tengas esas editoriales violentas y etcétera y ahí hay lugar hay mucho lugar para producir desinformación desinformación fake news post verdad o como queramos llamarlo porque tenés un público cautivo que va a creer porque corrió el umbral de lo posible no le decís que vuelan dragones le decís que tal político es corrupto por ejemplo es totalmente posible que un político sea corrupto porque históricamente nos han contado muchas de esas historias por lo cual correr esa idea de la información chequeable o no en un universo donde nos informamos con titulares con zócalos de canales 24 horas que vemos en mudo los vemos en una vidriera o en una sala de espera o corriendo en la cinta del gimnasio tenés una tele adelante entonces te informás por zócalos te informás por titulares cuando escroleas redes te informás por algo que escuchaste por la tapa del diario que la viste en un lugar una cita cortita y seguís exacto porque no nos interesa todo y porque no tenemos tiempo para informarnos de todo porque ya reforzamos nuestra idea y porque además nos viene bárbaro que hayan dicho eso y salimos a la vida con una opinión formada Nacho decía ideósfera se llama burbujas ahora pero ideósfera se decía hace unos años no estas esferas no pero es Roland Barthes digo a Roland Barthes no está mal tampoco porque hoy digo la nostalgia está vendiendo mucho el factor nostálgico y de traer lo que antes por ahí uno puede considerar que ya tuvo su época de esplendor o de esplendor bueno está pasando con los 70 y los 80 que es algo de lo que habla en algún momento entonces el factor nostálgico suma bueno eso qué más sí qué más empezamos de nuevo no porque la nostalgia es una característica intrínseca de la cultura popular y masiva con Leo siempre decimos que nosotros adherimos a ciertas corrientes que sitúan como el pico máximo de la nostalgia en la publicación del Sgt Pepper de los Beatles en el 68 digo con dos canciones específicas que demuestran que se podía producir algo de excelente calidad aceptado por primera vez por la crítica cultural tradicional y por las grandes audiencias y a partir de ese lanzamiento discográfico no hay no queda ninguna duda que la nostalgia es la característica principal de la cultura pop que se revisita a sí misma constantemente entonces tenemos como algo constitutivo de un de un movimiento pero al mismo tiempo si en la contemporaneidad asistimos a que la nostalgia se puso de moda digo el tema es que tener una mirada crítica en relación a eso por más que seamos super nostálgicos y nos encante y nos divierta y romanticemos cierto pasado en muchos casos no vivido digo es que pensemos bueno cuantas habitaciones de adolescentes de la década de los 80 eran como la de los pibes de Stranger Things actualmente era tenías Durlock y probablemente un crucifijo y todos tus hermanos solo no estaba ni a palo no 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 me sucedió la celebración de el póster de ET de volver al futuro digo toda esa el NES la tele la videocasetera digo no no era para cualquiera lo que hoy vemos como vintage en esa época se había este aparato no anda socorro está bueno pensarlo en escala global porque forma parte de la industria cultural global visitar 20 o 30 años atrás por dos o tres cuestiones primero porque tenés una generación de los más 35 o 40 que se quedan los fines de semana en su casa viendo series o escuchando algo y demás entonces ahí tenés un público cautivo que vuelve a vivir su adolescencia su infancia y cuando tenés 20 años no viví los 80 esa idea que tus viejos vivieron los 80 y como que estaban buenos los 80 aparte está como que es la mejor época como que los 80 están santificados no hubo mejor cosa que eso a partir de ahí empezamos a asistir a la romantización de absolutamente todo creo que el año pasado hablábamos con Fiorella Sargenti en nuestro día un podcast que se había producido Spotify acá en Argentina sobre el revival de los 2000 ya hay visita a los 2000 claro revisitamos los 2000 aquí en Argentina ¿en serio? no quiero no quiero por favor había otra invitada con mucho tino que hablaba de los estudios de género los cuerpos y demás en Argentina fue el boom de la anorexia de la bulimia de los problemas que las juventudes atravesaron la imposibilidad de seguir el canon estético en términos biológicos ya se llegó a un punto de extrema de extremo peligro en términos de salud pública nosotros lo pensábamos a un lado del estallido social político económico si no pero tenés la idealización del fenotipo el fenotipo estándar de la mujer rubia flaquita estética parejil claro entendés es como que todo eso te cruza y no le prestás tanta atención porque entiendo que también llega un punto que abruma y terminás cediendo pero hoy con la posibilidad de revivirlo es como decir ojo que está todo bien fue una época quizás convulsionada pero pasaba esto y esto trajo sus consecuencias hay dos o tres formatos que son de mucho auge en el mundo y en Argentina se reproducen que vuelven a visitar esas épocas y la edulcoran decía Nacho edulcorarla es quitarle todo este debate que lo tuvo en su momento uno es la biopic vieron que hay biopic de quien sea de políticos de renombre de alguien que haya dejado un sello una marca queremos volver a visitar eso pero también de cantantes que están en carrera de Luis Miguel por ejemplo o de Fito Paz un tipo que tiene 60 años tiene carrera por delante un montón e inclusive vuelve a editar un disco con colaboraciones como se usa ahora vieron que nadie canta solo ahora featuring esa idea de la colaboración más que la competencia vuelve a a visitarse eso pero también hay fiestas fiestas presenciales donde ir a vivir los 80 los 90 ahí hay un universo ahí donde esta moda podría también poner bajo crítica aquellos momentos que no siempre fueron buenos que no siempre trajeron ideas que llegaron para quedarse ahora hay una serie de moda en las últimas semanas que es diciembre de 2001 que si nos ponemos a pensar lo que nos propone esa serie con lo que aconteció en Argentina en ese momento también deberíamos pensar quiénes son los candidatos en este año electoral que son prácticamente los mismos muchos de ellos responsables de aquella de Bacle los vemos personificados por actores que queremos pero incluso discursivamente es interesante tener en cuenta esto a la hora de que por ahí y hablo en general quizás en algunos temas se nota más en otros no tanto pero somos de una memoria muy corta es como que quizás también la realidad todo lo que nos pasa constantemente y esto de tirar para adelante y tirar no te da tampoco el tiempo a pensar un poquito en qué es lo que pasó quién dijo qué pasó o dónde estaba fulano de tal cuando pasó esto porque digo pasa acá en Corrientes pasa a nivel nacional y esa poca memoria permite que venga alguien hoy que estuvo o fue fundamental en ese 92.000 y te diga mirá yo te voy a bajar la inflación yo te voy a cambiar todo cuando voy a decir para hermanos y vos fuiste parte de eso entiendo que también un poquito nuestro contexto nos invita a esa falta de autocrítica porque también no nos queremos preocupar tanto por esto sino que yo quiero estar tranquilo de última por lo menos lo veo un poco así y este tipo de series es como que de alguna forma nos invita a pensar eso y de alguna forma siento que con este factor del actor que yo quiero es como que no hace que romanticemos la situación pero como que le quita un poquito esa complejidad te lo acerca más todavía porque tenés un referente que a vos te gusta te gusta como labura te gusta como actúa y está personificando a alguien que capaz no te guste tanto te lo acerca también un poco hay cierto consenso que hay una tercera edad de oro de las series de televisión del año 99 con los sopranos una característica de esa edad de oro que la estamos transitando todavía es que estamos también empatizando con aquellos que eran los malos desde Walter White hasta Dexter son gente que hace cosas que nosotros no haríamos pero queremos que les vaya bien que les vaya bien y que cometan todas estas cosas en esos escenarios se va corriendo el umbral y la posibilidad de que el guasón Joker tenga su película en el siglo XX no podía y ahora sí porque tiene su protagonismo e incluso te hacen entender por qué es así digamos o sea qué hace que es como que la sociedad puede hacer que yo sea un Joker si yo no me doy cuenta de eso exactamente hay una explicación semiológica digamos de sentido alrededor de eso que es tiene familia tiene una madre nunca tuve una madre cuando nos presentaban en las películas de Batman tiene una madre tiene una profesión es un marginado social va en el subte lo patean tiene una problemática incluso que nadie la entiende busca a su padre etcétera entonces hay que vestirlo de todo eso para generar empatía o simpatía empatía ponerse en el lugar del otro es racional la empatía simpatía se parece a mí puedo ser yo ambas son identificación se ha trabajado mucho para que esto sea así entonces hoy imaginen nos propone una serie diciembre de 2001 empatizar o con Dualde o con De la Rúa claro es el héroe narrativo el héroe dramático es en los seis capítulos incluso tratar de entender que hay un montón de cosas detrás que quizás ellos no podían manejar que hicieron que el proceso termine como terminó digo o sea hasta los deslindan de responsabilidades es como que otra vez es el sistema es el lobby es todo lo que pasa detrás de los políticos y es como que no ejecutivamente algo tuviste que ver digo pero es interesante pensar eso totalmente también la lógica del antihéroe que ha ganado tanto en estos últimos años digo esto de identificarse con un villano que a lo mejor es producto de una sociedad que se encuentra completamente contaminada dinamitada y termina siendo el resultado de eso y uno como los problemas los ve cerca y se para está bien que lo haga digo es como muchas veces y lo hablábamos un poquito y lo discutíamos también cuando vemos hechos de justicia por mano propia o linchamientos que están muy legitimados y vos decís pará eso no está mal o perdón eso está mal pero digo uno lo dice y hasta decís bueno pero está cansado de que le roben o sea es como que decís que está mal pero hasta cierto punto lo legitimás por eso también es muy complejo también en momentos en los cuales hablábamos de escenarios cada vez más escenarios digitales de un presente continuo en lo cual el ejercicio de la memoria que para nuestro país es tan fundamental y tan grandes trabajos están haciendo desde hace tanto tiempo los organismos de derechos humanos que son referenciales en todo el mundo decir con liviandad ciertas cosas como por ejemplo bueno vamos a achicar el Estado que desaparezca el poder judicial bueno es realmente una problemática de nuestra contemporaneidad en la cual para nada digo que esta idea de la posibilidad de que todos digamos todo en principio posibilidad técnica bueno no redunde en la popularización de ciertos discursos que van en detrimento de lo que es público lo que es de todos y todas de las instituciones garantes del ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía una ciudadanía que es completamente asimétrica que tiene desigualdades que tiene injusticias y que la apuesta en términos de construcción cívica debería ser siempre la construcción en pos de un bienestar social y no la destrucción de lo que ya se ha llegado a construir finalmente para ir cerrando porque la verdad que ya ni cuenta me di pasó casi una hora perdona no no porque la verdad que perdona la producción son horas extras hay que pagar horas extras son cosas que invitan a seguir hablando e insisto con la condición de que nos está pasando digo estamos hablando de cosas que nos están pasando es interesante discutir sobre la marcha entonces eso hace que uno se empiece a preguntar un montón de cosas pero digo cómo va a ser el tema del posgrado cuando arranca cómo puede hacer la gente que tenga ganas de participar que me parece también lo importante porque si no no quedamos simplemente en la discusión y no invitamos a la gente a que se sume bueno comenzamos ayer a la tarde tenemos tres instancias que son presenciales por eso estamos acá en Atomos y no en Beats y tenemos tres encuentros de cuatro horas hoy el segundo de 16 a 20 mañana de 9 a 13 continúa el curso porque son cursos largos tienen 36 horas 40 horas por lo cual continuamos en la virtualidad total la semana que viene la siguiente y la siguiente es un curso que se da de manera híbrida también estamos saliendo streameando como en esta radio para quienes en otras partes del país inclusive del mundo tenemos compañeros que están en otros países nos están siguiendo esta presencialidad vía streaming y nos seguirán en la virtualidad plena como todos más adelante es un proyecto que nosotros nos interesa mucho acompañamos con mucho cariño porque es del Instituto de Investigaciones en Comunicación que forma parte de su proyecto que está creciendo está naciendo y está creciendo ese instituto acá en la UNE y bueno privilegiados nosotros Nacho y yo de dar un curso uno de los primeros cursos que da este instituto y acá estamos lo estamos militando acompañando con mucho cariño chicos gracias por venir ha sido un placer y siento que por más que haya pasado una hora hasta nos quedamos cortos porque entiendo que hay un montón de cosas más para hablar pero bueno muchas veces prima el tiempo y en este caso tampoco no podemos extender tanto así que nos esperamos gracias muchas gracias charlaban con nosotros hace un ratito nada más y lo podían ver lo podían escuchar un poquito también si se quiere un anticipo de todo lo que se va a llegar a hablar en este curso Leonardo Murolo e Ignacio del Piso así que gracias chicos por venir